Una de las capturas adelantadas por el Departamento de Policía del Magdalena Medio se registró en el barrio Primero de Mayo, Comuna 5 Barranca Bermeja. En ese sector es detenido por las autoridades un hombre de 23 años de edad conocido según la policía con el alias de Cachama, hallándosele en su poder un arma de juego tipo revólver calibre 38 con cuatro cartuchos para él mismo, siendo llevado ante la autoridad competente. El primer capturado se trata de un joven de 23 años de edad, el cual es conocido como alias Cachama. Este joven tiene antecedentes por deporte y tráfico de estupefacientes, fue capturado en el sector del Primero de Mayo. Estaba consumiendo bebidas embriagantes, departiendo en un establecimiento comercial. Fue requerido, se retiró allí del lugar, pero en la persecución por parte de los policiales se logró la captura de él. Se le encuentra un revólver, un arma tipo revólver con cuatro cartuchos. Se deja a disposición de la fiscalía, se hace el proceso judicial y le es dictaminado a medida de aseguramiento. Asimismo, en el barrio San Martín, Comuna 6 de Barranca Bermeja, fue capturado un hombre de 22 años de edad, identificado como alias Michael. Mediante información suministrada y ante la actitud sospechosa de esta persona, la policía llega al lugar y mediante planes de registro y control en la zona, lo capturan hallándosele, según las autoridades, un arma de juego. Igualmente se logra la captura, ya en la Comuna 6, del sector del barrio San Martín, se logra la captura de un joven de 22 años, conocido como alias Michael, al cual se le encuentra en su poder un arma de tipo artesanal. Es un arma como tal que está en la capacidad de ocasionar daño también. También se deja a disposición de la fiscalía, estamos esperando que determina la fiscalía el proceso judicial como tal. Eso en cuanto a las dos capturas que tuvimos. Los capturados, quienes fueron llevados ante la autoridad competente para su judicialización, reportaban antecedentes por otros delitos. Primero tiene antecedentes por el delito de porte y tráfico de estupefacientes, el que se ubicó en el establecimiento comercial. Y el segundo, el del día de ayer en la Comuna 6, presenta antecedentes por hurto. Desconocemos qué labor iría a realizar este joven toda vez que estaba deambulando por vía pública, en actitud sospechosa. Por eso la patrulla lo requiere, le hace el registro y le encuentra esta arma con la cual se logra su judicialización. Las autoridades dieron a conocer que alias Cachama se le dictó medida de aseguramiento, mientras que alias Michelle está en proceso de judicialización, donde un juez definirá su situación jurídica.